¿Por qué no empezamos con la impugnación de Morena? Porque, acuérdense de la multa del INE de 197 millones de pesos por lo del asunto del fideicomiso. Bueno, Morena presentó ya el domingo pasado un recurso de impugnación ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación por estos 197 millones que le impuso por la operación del fideicomiso por los demás. Esto supuestamente abierto para apoyar a los damnificados de los terremotos ocurridos en septiembre pasado. De acuerdo al representante de Morena, ante el INE, que es Horacio Duarte, ustedes lo conocen muy bien desde hace mucho tiempo, de las filas siempre del Estado de México, según Horacio, el fideicomiso es privado y no está dentro de las atribuciones del INE revisarlo. Reitera, lo reiteró ahora que impugnaron, que en primer lugar Morena no tiene ninguna relación jurídica con la creación del fideicomiso, pero tampoco se usaron recursos públicos de las prerrogativas para constituirlo. Entonces, es un tema en que, la verdad, el INE no tendría competencia, dice Horacio Duarte. Según el INE, Morena incurrió en diversas irregularidades, porque era su obligación reportar la creación del fideicomiso, como establece el reglamento de fiscalización, no aceptar aportaciones prohibidas ni de personas morales, las personas morales son empresas, además de someterse a los topes establecidos para aportaciones privadas. Duarte confió en que el máximo tribunal electoral dará la razón a Morena, porque afirma que no existió un financiamiento paralelo, no hubo triangulaciones de dinero, ni mucho menos un fraude. Bueno, hablando de estas, vamos a llamarles golpizas virtuales, entre lo que dicen los morenistas y entre lo que dice el INE, en el caso nada más de la multa, de pronto, bueno, la gente encima, porque, déjenme decirles también, que desde el principio, cuando se dio a conocer lo de la multa, Lorenzo Córdoba dijo, cuando estaba platicando, no tenemos prueba de que el dinero del fideicomiso haya entrado en la campaña. No obstante, ya ese no tenemos prueba empezó a alimentar a todos con dudas, sospechas, suspicacias, ¿no? La gente le ha metido duro al INE presionándolo para que saque el caso o para que desestime el caso o para que suelte el caso. El INE, imagínense la presión, tuvo que salir a dar un pronunciamiento reiterando que no, no hay elementos textuales, no hay elementos para considerar que los recursos del fideicomiso creado por Morena como apoyo para los damnificados de los terremotos hayan tenido un fin electoral. Yo me pregunto, como ustedes se preguntaran, entonces si ellos dicen que ningún dinero de esos tuvo fin electoral, entonces ¿qué chingados multan? Digo, tratándose del Instituto Nacional Electoral, me refiero a lo electoral, y dice Lorenzo, es importante, Lorenzo es Lorenzo Córdoba, el consejero presidente del INE, porque después dicen, ¿quién es Lorenzo? ¿a mí quién me importa quién es Lorenzo, cabrón? Lorenzo es el mero del INE. Es importante subrayar, dice, que no se constató un uso electoral de los recursos involucrados a diferencia de lo planteado por el partido que denunció. Fíjate lo que dijo, el partido que denunció fue el PRI y lo que está diciendo Lorenzo Córdoba a ventanas abiertas es que no se pudo demostrar lo que denunció el PRI. O sea, sé que no existe ningún elemento derivado de ese caso que cuestione los resultados de la elección del primero de julio pasado. diciendo además, diciendo además, porque, nótese, qué bien salieron, las elecciones salieron chingonamente, oiga. O sea, no hay nada, nada que pueda ensombrecer los números de la elección. Luego entonces dices, bueno, si el dinero de tal fideicomiso no tuvo fines electorales y está diciendo que en la elección no hubo mano negra para cambiar los números o para comprar personas, dice, entonces, ¿qué están castigando? En conferencia de prensa, en conferencia de prensa y en medio de las acusaciones que Andrés ha estado haciendo a los consejeros electorales, todo empezó por, es una vil venganza, y de ahí para arriba, ¿no? Bueno, por todo esto, esta presión que ha metido Andrés por la multa de 197 millones de pesos que impusieron a Morena por lo del fideicomiso, el INE, en este pronunciamiento, ustedes juzgarán, pero el INE hace un llamado a sostener un diálogo respetuoso, a dirimir las diferencias dentro de los causas legales correspondientes. El consejero presidente lee un pronunciamiento en el que asegura que el INE actuó de manera autónoma, sin filias ni fobias, sin atender a presiones de poderes externos al organismo. El INE, dice, no aceleró ni retrasó investigaciones. Del mismo modo rechazamos los señalamientos que indican algún tipo de intencionalidad política de nuestra parte. Eso es lo que dice Córdoba. Además, el consejero presidente celebra que el organismo político fundado por López Obrador haya decidido acudir a la vía institucional para rechazar la multa y aseguró que como instituto electoral serán muy respetuosos de la decisión que tome el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación al respecto. Y, dice Lorenzo, desde aquí el INE reitera su disposición a diálogo dentro del marco legal y a la respetuosa discusión de las ideas con todas las fuerzas políticas y, en particular, con quienes, de manera clara, han recibido el mandato de gobernarnos en los próximos años. Disculpen ustedes. Esto se llama guiño. O sea, haz de cuenta que ustedes y yo nos agarramos del moco y yo de pronto salgo con mi par de huevos azules a decir, hago un llamado a todos aquellos a que dialoguemos respetuosamente sobre todo a los que a los que dentro de poco pues vamos a depender de ellos. Sobre todo aquellos que llevaran una banda tricolor acá. A mí me parece un coqueteo. Perdón, perdón, o sea, yo he sido putarraco toda mi pinche vida. Dicen perfectamente que cuando lanzas las luces, ¿no? O cuando te las lanzan. Eso, así se manejó, así se manejó Lorenzo Córdoba en esa conferencia y en esa conferencia estuvo acompañado por siete de los once consejeros porque no fue Pamela San Martín, no fue Dania Rabel, pero tampoco fue José Roberto Ruiz Saldaña. Este Roberto Ruiz Saldaña es el único consejero que estuvo en contra de la multa. Fueron diez contra uno. Y yo les había dicho que había hablado con Roberto Ruiz, que nos había dicho pues la verdad es que la investigación no fue exhaustiva y yo lo dije, por eso voté en contra. Hay muchas cosas que debimos haber investigado, dijo Roberto Ruiz, muchas cosas que debimos haber investigado, que nosotros en el INE nos fuimos enterando por reportajes en la tele, por ejemplo, ¿no? Entonces ellos estaban ausentes, pueden imaginarse muchas cosas de Roberto Ruiz, es más, yo le pregunté, le pregunté directamente, oye, ¿no fuiste porque estás en desacuerdo o te pidieron que no fueras? y él me dijo, no, no, este, no pude ir, pero tampoco estuvieron las compañeras consejeras, o sea, como que el reparto se empieza a caer, Córdoba añade que el resultado de los comicios no está en duda por este tema, o sea, no hay influencia de ese tema en lo electoral, luego entonces por eso uno ingenuamente, estúpidamente, pendejamente se pregunta, entonces esto del fideicomiso es un asunto del INE o del SAT, o de la PGR, porque hasta ahora nos están diciendo día tras otro que no hubo dinero del fideicomiso en lo electoral, vamos a ver, está en duda el tema y además Lorenzo afirmó incluso que es, fíjate, indubitable, es como, Rafa, es como indudable, ¿no? por eso, pero de forma mamona dices indubitable, ¿no? Porque podrías decir, pues no queda duda, ¿no? Señoras y señores, no queda duda, pero ya cuando dices, señores, es indubitable, ay, joder, es indubitable y ha merecido el reconocimiento de todos los contendientes y actores políticos las elecciones que tuvimos en el país, ¿ves? Entonces, ya se imaginarán cómo vamos a seguir los pasos, el caminar de, como lobos en celo desde nuestro hogar hasta que este asunto tendrá que llegar al tribunal, al tribunal electoral, siento, siento en mi pecador cuerpo lo que va a pasar en el tribunal, pero no soy yo, no soy yo, no soy yo nadie para decirles lo que estoy viendo, como si fuera una alucinación de peyote, estoy viendo lo que va a suceder en el tribunal, pero, pero, no quiero adelantarme, porque entonces ya no sería indubitable y no nos vamos a poner en ese plan, los diputados y la austeridad, Mario Delgado, ¿se acuerdan de Mario Delgado? Uno que tiene unos ojitos chiquitos, no, es cierto, tiene unos ojotes así, tiene unos ojotes, este, yo creo que, bueno, no sé, Dios me perdone, pero yo cada vez que veo a Mario, este, quiero decirle, ¿y por qué tienes esos ojos, abuelita? Para verte mejor, broso, pero, no, nunca he tenido, o sea, sí, bueno, no me ha salido con espontaneidad, entonces, yo mejor me espero, ¿no? Pero Mario Delgado, que va a ser diputado federal por Morena en la próxima legislatura, ya presentó el fin de semana pasado el plan de austeridad que la fracción va a buscar impulsar en la Cámara de Diputados, hay muchos que llegarán como diputados, hay muchos que llegarán como senadores y realmente van a llegar con una diarrea tremenda porque muchos de los sueños que muchos de ellos se fueron tejiendo durante la vida para llegar al Congreso, pues realmente van a llegar a un lugar donde van a tener el sueldo de cualquier perico perro, ¿no? En una conferencia de prensa, Mario informó que una vez que arranque la legislatura 64, que esto será el primero de septiembre, Rafa, el primero de septiembre, indubitablemente, ¿verdad? Exactamente, el primero de septiembre de la 64 legislatura, buscarán disminuir los salarios de los legisladores, les van a mochar el sueldo, van a eliminar el seguro de gastos médicos, los gastos de telefonía celular, adiós, se reducen viajes, se reducen viáticos, adiós los vales de gasolina y comida, uso de vehículos y contratación de despachos externos para asesorías, al carajo. También plantearán la disminución del número de comisiones ordinarias. Acuérdense que en la Cámara cuando hay, cuando entra el diputado en alguna comisión, también se lleva a otra feria. Y si está en cuatro comisiones, se lleva cuatro ferias. Entonces, se va a disminuir el número de comisiones ordinarias y especiales. También los centros de estudios, porque de pronto entrabas a la Cámara y había más centros de estudios que en la UAM, ¿no? Y promoverán una ley reglamentaria del artículo 127 constitucional, una ley de salarios mínimos, porque como no existe una ley reglamentaria, ha ocurrido que vemos en todo el país que de repente tienes presidentes municipales e incluso síndicos que ganan más que el presidente de la República. Y dices, ¿cómo va a ser eso? Pues sí, sí, es cierto. Hay muchos ejemplos del desorden que existe en materia de sueldos y salarios en todo el país, dijo Mario Delgado. También dice que esta será una de las primeras iniciativas que van a buscar discutir y aprobar en la nueva legislatura para que cuando llegue el presupuesto, el presupuesto de egresos 2019, acuérdense que fíjense para, perdón, perdón, porque igual me podría yo seguir de largo con mi pinche choro y luego se quedan sin entender algunas cosas. Entonces, hoy que es viernes y es un día especial para nosotros por una cosa que les voy a decir al final, me detengo para decir, nada más noten esto, el presidente virtual, o sea, López Obrador, tomará posesión el primero de diciembre, pero todos los diputados y senadores que ganaron en la misma elección entran el primero de septiembre a la Cámara de Diputados y a la Cámara de Senadores. Esta nueva bancada donde, esta nueva legislatura donde la mayoría es morenista va a tener que sacar adelante el presupuesto de egresos 2019. Ya no lo van a hacer con la gente que tenían antes en mayoría, sino aunque López Obrador no sea todavía presidente, pues tiene que influir en sus bancadas que son mayoría para decir sí o decir no, votar sí o votar no. Entonces, están buscando que ya en el presupuesto de egresos se calcule esta ley con reglas más claras, con los descuentos, con los sueldos a la mitad para que el impacto de austeridad se refleje el próximo año y esto ya tiene que venir incluido en el presupuesto que se le va a dar visto, bueno, no paloma ya a partir del primero de septiembre. Se presume que en el presupuesto de egresos de la federación la Cámara de Diputados tendría una asignación de 8 mil 439 millones de pesos. En caso de aplicarse el recorte habría una reducción del 23.7% del total de los recursos. Esto estamos hablando que ha sido una cuarta parte. Ahora, si estamos en el mismo asunto que además no podemos evadir porque lo que es nota es nota y todo lo que más que es extra pues ya es capricho de cada quien, ¿no? Pero en la relación México-Estados Unidos que ahora ya hay más relación con la gente de López Obrador que con la gente de Henry Monster, el presidente, el mastodonte anaranjado Donald Trump le echó una de flores a Andrés Manuel. No, 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 no. Directamente desde la Casa Blanca un discurso sobre la industria manufacturera y Trump hace referencia a una conversación telefónica que sostuvo con Andrés y dice que con él podría lograr algo muy positivo y dice The new president in Mexico is a terrific person. Ay, do not maim, don't maim de Alza Aguacate. ¡Ah! No, presidente, una persona estupenda dice este cabrón. Conversé con él por largo tiempo en una llamada. Hizo un gran trabajo, ¿eh? Logró un voto tremendo y tienen mucha confianza en él en México y eso es muy bueno dice Trump porque estamos hablando de hacer algo muy dramático muy positivo para los dos países ambos dos países de los dos dice el republicano. El gringo además añade que espera alcanzar algún tipo de acuerdo en renegociación de la libre comercio de América del Norte y dice estamos conversando con México sobre el T-A-D-CAN y pienso que vamos a lograr alcanzar cosa muy chingona cabe recordar que el 13 de julio pasado López Obrador entregó una carta al secretario de Estado Pompeo Mike Pompeo para que se le hiciera llegar a Trump ustedes se acordarán en ella en la carta que ya se dio a conocer porque además este lo anunció lo anunció con toda con toda puntualidad este el gordo hola gordo dijo el gordo con sus lentes negros dijo este vamos a a dar a conocer lo que dice la carta hasta que la lea el presidente Trump entonces como ya la leyó el presidente Trump el presidente Trump acuérdense ustedes que no no está muy bien hasta donde bueno no sé que digan los especialistas pero yo creo que no está muy bien o completo de sus facultades entonces mientras le leen la carta y le van explicando lo que dice la carta pues si se lleva dos días fácil yo creo yo creo y acuérdense que Andrés también la carta porque Andrés Manuel hasta donde me dicen los que saben escribe como habla entonces este México oye entonces pongo ya no pongo DF porque es la Ciudad de México entonces ya no pongo México pongo CDMX otra hoja ¿eh? no porque la sigue GD es G es G es G es 15 de julio ¿no? 15 de julio ¿julio es con grande o con chica? porque si es con grande es con julio regalado ¿no? pero si es chica es el mes entonces julio julio pero ¿pongo la fecha de que estoy escribiendo o la fecha de la que cuando va a recibir? ah de la que escribo ah entonces entonces otra porque oye es tres y así va haciendo toda la carta que son ojas y hojas y ahí en la carta que por cierto a lo mejor lentamente pero muy bien redactada explica el deseo de mantener una relación bilateral cordial respetuosa manifiesta su intención de concluir la renegociación desde el tratado de libre comercio lo más pronto posible la final de el final de la carta de AMLO a Trump y México y Estados Unidos han sido dos países que entre otras cosas por su situación geográfica han tenido historia común fuera de serie ha habido momentos de tensión ha habido diferencias como otros entendimiento y respeto nos unen cosas lazos que no se pueden cultura idioma traiciones una larga amistad mucha solidaridad es lo que es lo que escribió es lo que escribió en la carta este Trump pero hay que ir con la carta de AMLO y como les decía la carta viene bien toca todos los puntos parece que el equipo de Andrés Manuel hace un buen trabajo este van a concretamente a los puntos que importan lo que sugieren o que lo que proponen es muy claro sin choros sin paja parece que van muy bien pero al al final al final al final si perdón perdón pero si 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 ya habían escrito esa carta también no no sé no no sé por qué al final pues se hacen fuera de la vacinica porque al final este ahí empieza la onda en cuanto a lo político porque ya pasaron muchos temas en cuanto a lo político me anima el hecho dice la carta de Andrés Manuel saber que ambos vamos a a cumplir lo que decimos dices bueno hasta ahí es como 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 inferir que estás tratando como un agente de palabra no y que tú te haces un agente de palabra hemos enfrentado la adversidad con éxito ahí tú dices hemos quienes cuál adversidad hemos hemos compartido porque la verdad ahora sí que ni la realidad de las drogas hemos este hemos 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 luchado juntos los muertos han sido aquí en fin y dice dice la carta de Andrés conseguimos poner a nuestros votantes y ciudadanos y ciudadanos al centro y este logramos que o sea hasta donde yo sé una buena parte muy importante de la opinión pública de Estados Unidos no soporta a su presidente pero en este afán no sé en qué afán de usted y yo que logramos no poner a nuestra gente al centro y desplazar al establishment yo ruego a todos los dioses ruego humildemente que a Andrés Manuel no se le ocurra desplazar el establishment como lo está haciendo Trump antes perros no digo perdón perdón yo contra el pueblo norteamericano no tenga nada pero contra ese presidente de Estados Unidos sí entonces cuando cuando empiezan estas comparaciones de que tú y yo hemos evadido o hemos hecho un lado el establishment digo ay cabrón este el establishment es el régimen predominante ¿no? o sea lo que reinaba lo movimos todo está dispuesto para iniciar una nueva etapa en la relación de nuestra sociedad sobre la base de la cooperación y la prosperidad hagámoslo son novios se quieren se besan en la boca se toquetean el cuerpo eso no está bien hay que tener hay que tener distancia con el gobierno de los Estados Unidos no dije con los Estados Unidos con el gobierno de los Estados Unidos porque ya ya tenemos pruebas en todo el mundo que ha soltado mordidas hasta los amigos amigos históricos también les ha dado mordidas entonces de una vez Andrés Manuel si quieres ser amable sea amable si quieres ser gentil cortés bueno pues vas a ser el presidente de la república y tendrás que hacerlo pero con la distancia no confiancitas acuérdate que la confianza da asco Andrés Manuel no des confianza al votarate ese señor Trump sino si educación educación pero distancia distancia a propósito de todo lo que se ha hablado de lo que se ofreció en campaña de morena y lo que ya se está aterrizando mis niños y mis niñas si les gusta lo que acaban de ver y lo que les falta comenten compartan denle el dedito a quien quieran y suscríbanse ¡Órale!